El pasado sábado nos pegamos una vueltita por el Club Ciclista de San Carlos Sur y tomamos estas imágenes que tienen que ver con el torneo de fútbol comercial de verano que se estuvo desarrollando allí en la institución de la vecina localidad de San Carlos Sur. Estas imágenes que estamos viendo son de la final, de la definición de este torneo de verano que culminó después de varias semanas. Carnicería, El Gauchito fue el equipo ganador. Segundo puesto para Los Toritos, tercer puesto para El Guada, cuarto puesto para La Amalia. Mientras que en Copa de Plata, Ferretería Agulino se quedó con el primer puesto y Librería Milagros se quedó con el segundo lugar de este torneo comercial de verano. Ya en su momento habíamos hablado con Rodri Noriega, que es el presidente de la institución y nos había comentado un poquito acerca de este torneo. Están realizando hace ya tiempo estos torneos de fútbol y queríamos también darle un poquito de difusión. Esto fue el sábado, como decíamos, por la tarde, tarde-noche. De hecho, la final, como estamos viendo, fue ya entrada bien la noche, pero había comenzado ya un poquito más temprano con las finales de Copa de Plata. Mauro Jettel fue el goleador del torneo. El mejor gol del torneo lo designaron al Lisandro Muñoz, mejor arquero Gaspar Perren y mejor jugador Matías Grill. Hasta premios tiene este torneo. Lo cual, bueno, está bueno también para incentivar a que los chicos sigan participando y se sigan entusiasmando con estos campeonatos, que también es un poquito para despuntar un poquito el vicio. Siempre viene más, pero más que bien. Y ahora, este sábado, va a estar arrancando el torneo Super 8 con 10 equipos ya confirmados. Va a arrancar el día sábado, entonces, otro torneo más. Este ya es el más tradicional, el Super 8. Ya no es el torneo de verano, sino es el tradicional, como decíamos con 10 equipos. A partir de las 2 de la tarde va a haber un acto inaugural, porque además va a haber homenajeados, porque los premios van a tener nombres designados. Así que, bueno, va a estar bueno eso a las 14 horas. El próximo sábado, entonces, el inicio de este torneo comercial que vuelve a arrancar allí en el Club Ciclista de San Carlos Sur, que tiene lindas instalaciones y está bueno que lo aprovechen para realizar este tipo de eventos. Va mucha gente, el otro día que fuimos a filmar un ratito, va mucha gente a ver los partidos, a acompañar a los jugadores y a pasar un poquito también la tarde, tarde, noche, como había sucedido justamente ese día. Así que, felicitamos a la gente de Ciclista y que sigan realizando este tipo de eventos, en este caso, torneo de fútbol comercial.